Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos, ¿qué tal? La selección mexicana que dirige Gerardo Martino ha sido muy cuestionada por el rendimiento y nivel de juego de lo que han mostrado en el último año, y el entrenador de Tigres, Miguel Herrera, fue certero al decir que si no recomponen el camino no avanzarán de fase de grupos. Si México llega al Mundial con esta generación, y regresa al buen trabajo que había hecho al inicio, yo creo que estamos para cosas importantes, si llegamos al Mundial jugando como se está jugando en este momento, seguro nos regresamos en la primera fase, dijo en entrevista con Telemundo. Aunque el Piojo aseguró que el Tata tiene buenos números, pero en México no hay paciencia para el proyecto de un entrenador, y prefieren cesarlo si no da buenas cuentas en un lapso corto. A continuación, la prensa sudamericana analiza el rendimiento del entrenador del TRI. Si tienen que tomar una decisión, por mí no hay problema. ¿Cómo que por mí no hay problema? Es decir, que si al señor Gerardo Martínez le dicen mañana las gracias, me voy continuamente. Me llevo la bolsa completamente de billetes. No, yo quiero que el técnico, por lo menos, cuando diga ese tipo, no sea tan indiferente. Que muestre, que muestre algo de sangre, por lo menos. Y entonces, cuando un técnico, ni siquiera en una situación así, muestra una calentura, o muestra sangre, o que pueda decir, pese a todo, que iré injusto si me voy. ¿Por qué? Porque el equipo está en zona de clasificación al mundial, porque es cierto, nos ganó Estados Unidos tres veces en un año y Canadá también, pero aún así, en el peor año gané 12 partidos, que muestra algún tipo de defensa hacia su trabajo. Entonces, digo yo, ¿dónde está el mensaje que le manda el jugador? Si ese mensaje frío, si ese mensaje sin mostrar algún tipo de calentura, algún tipo de que le hierva la sangre, uno no me gusta. Entonces, a ver, señores, para mí, si el Tata dice, me voy tranquilamente, estoy oliendo que le falta compromiso, que no se está comprometiendo como se tendría que comprometer, como que ya le da igual de lo mismo si se queda o se va. Si usted de los periodistas, los que constantemente están buscando situaciones negativas para confrontarme con los directivos del fútbol mexicano, entonces usted vendría acá y lo mataría por decir esas cosas. O sea, póngase de acuerdo. No, claro que sí también lo mataría porque la culpa no es de la prensa. Ahora resulta que la culpa es de la prensa. La culpa es del Tata. La culpa es del Tata. La culpa es del Tata. A ver, no, pero no me vienes a usted decir que la culpa es de la prensa. Que la prensa esto, aquello y el otro. No, 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 yo le digo eso. Yo le digo que a mí me da la impresión que al Tata Martino, al final, como que le da igual lo que pase por hacer yo, como que le da igual si lo corre o no lo corre. No. A ver, yo estoy de acuerdo con Dioniso en gran parte de lo que dice. No estoy de acuerdo en que no esté comprometido. Sí está comprometido el Tata Martino, sin duda, sí está comprometido. Pero sí puede mostrar ante una pregunta relacionada con un posible despido, decir, es una lástima porque estoy trabajando bien, porque estamos haciendo las cosas correctas, porque estamos cerca de un mundial. O sea, mostrar un poco de rebeldía, no tampoco una soberbia de que bueno, que me echa, que me eche. Ya está. O sea, independientemente de que no pueda hacer nada, porque si lo echa no puede hacer nada. Pero tiene que siempre mostrar que por algo él tiene que continuar. Tiene que mostrar que algo fue construyendo y que se le tira todo por la borda si lo llegan a despedir el día de mañana. Ahí sí hay que mostrarle el día. No es que estoy de mostrar soberbia y nada más. Muchas veces lo he visto a Martino con esa actitud soberbia. Más que falta de... Yo estoy completamente de acuerdo con Dioniso. Sí, claro. Yo estoy completamente de acuerdo con Dioniso y esto ratifica lo que venimos viendo desde hace muchos días. Cuando hablábamos con Mauricio y May le decíamos, ¿cómo ves al Tata después de los partidos? Porque nosotros lo notamos decaído. En algún momento vimos que podía tratarse del tema de la operación de los ojos. Ya el Tata Martino ha tratado o ha mostrado muchas señales de que como que le da igual, como que tiene apatía, como que está cansado, como que no grita desde la raya. Y yo creo que es muy prudente este video que nos trae Dioniso. En un cierre de año en donde uno hace un análisis, en donde hace un resumen de cómo le fue a México. Aparte que lo deportivo le fue muy mal y creo que ha sido de los peores años de México, más allá de que va a clasificar. Yo creo que el Tata Martino le dicen mañana que se vaya y mi sensación es que le hacen un favor. Y cuando tú estás a un año del mundial, esa no debería ser la actitud de un entrenador. Es que Jorge, miren lo del maestro Oscar Washington Tavares. Está al borde de irse, de quedarse sin mundial de fútbol y él estaba agarrado a ese barco que no lo bajaba nadie o que se hundiera. Sí, pero era su selección. La respuesta es... Es un riesgo que se pone cuando el técnico es extranjero. Esa es la verdad. Yo he visto técnicos mexicanos en la selección agarrarse a ella. Como el Ojitos Mesa, como el Chepo de la Torre. No la querían abandonar. Pero hasta Osorio. Pero Osorio siendo cotomiano en compromiso nunca le faltó. Osorio. Yo no sabía con eso, pero se va a pagar cuando el técnico no es nacional. Sí, del Valle. Más que falta de compromiso, yo diría displicente, porque esta declaración es una continuación de lo que dijo después de aquella derrota contra Estados Unidos. Cuando mencionó es que al mexicano le duele perder contra Estados Unidos. No. Tata Martino, usted es el técnico de esa selección de mexicanos. Por ende, a usted también le tiene que doler perder un clásico. Porque el Tata Martino, como hombre de fútbol, sabe la repercusión que tienen ese tipo de partidos. Segundo, en el análisis de contenido que propone Dionisio Estrada, ustedes están obviando para mí la frase más importante que tiró el Tata Martino. Dice el señor Gerardo Martino, en México no tenemos futbolistas clase A. En México no tenemos futbolistas con peso específico. Por eso, los suplentes que están en Europa, para mí, siguen siendo muy importantes dentro de mi esquema futbolístico. ¿Y quién está en desacuerdo con eso? Ese es el mal endémico del fútbol mexicano. ¿Y quién está en desacuerdo con lo que dijo el Tata? No, sí están de acuerdo. Muy pocos técnicos se animan a decirlo, ¿eh? Muy pocos técnicos se animan a decirlo. No, pero es que hay un reclamo de la prensa pidiendo que renueve la selección y que empiece a jugar con Antuna, con Córdoba y con jugadores del medio local. Lo he escuchado muchas veces. Pero es que no juegue Herrera, que no juegue Guardado, que no juegue los que están en Europa, que no juegue Araujo. Eso es lo que algunos reclaman. Que saque a los futbolistas que están en Europa, los que no están jugando Tecatito, que los saque de la selección. Entonces, no, no. Y él dice algo que coincido con él. Es que no hay mejores. Y yo no coincido con él. No los hay. En eso hay que estar de acuerdo. Tal vez en la saga, tal vez en la saga, el cachorro creo que ya está para titular. Johan Vázquez habrá que ver si termina consolidándose en el Génova y también sería titular. Pero después, hay mejores volantes con la carga de... La carga histórica que tiene que Héctor Herrera... Con la jerarquía. Con la jerarquía que Héctor Herrera, que de repente no está jugando bien, pero lo hay en México. Acabamos de ver la final del fútbol mexicano. Debe un volante, un mediocampista, un contención, un box-to-box mexicano que vimos en la final. Aldo Rocha. Inclusive... ¡No! Aldo Rocha se equivocó. Me está diciendo... A ver, discúlpeme. La categoría jerarquía de HH con Aldo Rocha. Yo sé que a usted, yo sé que a usted no le gusta hablar del número de estadísticas. Pero para venir aquí hay que venir informado porque, insisto, las estadísticas son una tendencia. No es una obra de la casualidad. A veces suele ser obra de casualidad. Aldo Rocha. Volvieron a hacer lo mismo que hicieron el torneo anterior. Entonces, no me venga usted a desequilibrar. Mañana, México. Mañana, México. Se juega un pase a octavos de final del Mundial. ¿Usted pone a Rocha y deja a HH afuera? O Cervantes... Viendo la actualidad de los dos en este momento, sí. Pongo a Rocha. Por favor, Dionisio es un disparate. Bueno, pues si no nada les gusta, entonces volvemos a lo mismo. Los que están con los jugadores europeos, aunque no tengan minutos, aunque no tengan ritmo de competencia, aunque de pronto en un partido del Tecanada en el Azteca, Herrera y Guardado fueron superados y Exo Galávares al minuto 70 estaba agotado porque tuvo que hacer la labor de ellos dos, son ustedes. Son ustedes los que le tienen miedo a probar con otros jugadores. No es, pero es que no se puede cambiar ahora, Dionisio. Bueno, si se va a incorporar alguien, bueno, un Charly Rodríguez está bien porque fue parte, porque juega, de vez en cuando arranca, está bien. No va a poner a Aldo Rocha y sacar a Héctor Herrera, por favor. Y aparte que Héctor Herrera, independientemente que Héctor Herrera no sea titular en el Atlético de Madrid, juega, jugó el fin de semana, juega de vez en cuando, entrena con sus compañeros. Aldo Rocha tiene 29 años, Pereira. Aldo Rocha tiene 29 años. Aparte no jugó a la temporada. A mí me gusta. Perdón, 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 perdón. Miren que a mí me gusta. Tienen sus usuarios y cuantos tienen Cavani y van a la selección uruguaya, ¿no? No, no me hablen de nada. Miren, compadre usuarios y Cavani con Aldo Rocha. Por favor, por favor, perdónalo, Dios. Comparar la trayectoria de Cavani con la de Aldo Rocha. ¿Me está hablando en serio? Es que yo no hablo de trayectorias, yo hablo de edades. Si usted me dice que tiene 29 años, entonces ya no puede competir por un lugar en la selección. 29 años, ningún técnico que pasó por la selección mexicana ha considerado que Aldo Rocha merecía, por lo menos, una oportunidad. ¿Están todos equivocados? Lo descubrimos recién ahora, Aldo Rocha apareció de la nada y resulta que es un gol mexicano. ¿No le han dado la oportunidad? Claro, a mí me gusta, a mí me parece un muy buen mediocampito. Está en el mejor momento ahora. Claro, está en el mejor momento ahora, a eso me refiero. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.